Cinco deditos tienen mis manitos, las abro, las cierro, las pongo a caminar, unos anteojitos para mirar, y con mi manito te voy a saludar. Ya chicos, antes de empezar la clase, les voy a contar que me acaba de llegar un mensaje de la tía de inglés, de la tía Paula, para que le digan a los papás que acaba de habilitar la prueba de inglés en webclass, pero que va a estar hasta el día viernes, así que la pueden hacer con toda la calma del mundo. ¿Ya? La prueba va a estar hasta el día viernes, yo igual les voy a avisar a los papás por WhatsApp más ratito, ¿ya? Pero la prueba ya está subida, ¿de acuerdo? Me dijo que les avisara ahora que estaban en clase, aprovechara de avisarles. Ya, chiquillos. Hoy día vamos, bueno, hoy día toca clase de lenguaje y comunicación, ¿cierto? Y vamos a seguir viendo la consonante M, la M. Y hoy día estamos a martes 6 de abril, ¿cierto? Y las normas de convivencia son mantener el micrófono en silencio, ¿cierto? Evitar distraernos, colocarnos en un lugar cómodo y levantar la mano para participar. Y nosotros estamos trabajando la lección mamá, ¿cierto? Y podemos ver ahí la imagen de una mamá con su bebé. Y vemos la palabra mamá como la leemos y la palabra mamá como la escribimos, cuando es de la manito, ¿cierto? Miren esta imagen. Obsérvenla. ¿Cierto? ¿Qué significa esta imagen? ¿Qué creen ustedes que significará? A ver, Isabela, dime tú. Están levantando la mano. ¿Qué significa? Significa que hay una mamá y le está entregando mucho amor a su hija. Sí, ¿cierto? Es una mamá con su hija que le está entregando mucho, mucho amor. Las mamás, ¿cierto? Que los hijos tienen que ser obedientes con las personas mayores, como las mamás que los cuidan, ¿cierto? ¿Y qué significará ser obediente? Obediente significa, ¿cierto? Hacer caso, ¿ya? Porque nos cuidan y nos quieren y las personas adultas quieren lo mejor para nosotros. Y de eso, hoy día les voy a contar un pequeño cuento de una niña con su mamá, ¿ya? Y van a tener que poner mucha atención a las acciones que realiza esta mamá para cuidar a su hija. Y lo que le enseña a la hija sobre el trabajo, ¿ya? Y el cuento se llama La Sopa. Así se llama el cuento. Y acá está, miren. Juanita era una niña que tenía seis años y vive en el campo. A Juanita le gusta mucho ayudar a su mamá en las tareas de la casa y el campo. ¿Cómo es el campo? ¿Cómo creen ustedes que es el campo? Porque yo me imagino así el campo, un lugar donde hay mucha tierra, ¿sí? Donde hay plantaciones, ¿cierto? Donde hay ríos largos, árboles frutales. Y ahora sí me puedo imaginar un poco cómo es la casa de Juanita. Isabela, ¿tú me querías decir algo? La Cristina igual me quiere decir algo. Tirole la pala. Es que me acuerdo que mi papá me llevó al sur un día. ¿Ya? Y estábamos al lado de un campo. Y era súper grande. Había muchos pastos. Había muchos perros. Siempre plantaban. Ah, ¿cierto? Muchas plantaciones, ¿cierto? Muchos vegetales. Entonces tú ya te puedes imaginar, Isabela, y tus compañeros igual. Se pueden imaginar cómo es la casa de Juanita, ¿cierto? A ver, la Simone. ¿También me está levantando la mano? Dime. En el campo también hay muchos animales. También hay muchos animales. Tienes toda la razón, ¿cierto? ¿Verdad? Y me perdió la Cristina. Cristina, te estoy buscando. No, espérame. Cristina, ya. Ahora sí. No te escucho. Cristina, no se escucha. A ver si hay problemas con el audio. Vamos a dejarla con el audio activado, la Cristina, hasta que se la escuche, ¿ya? Mientras tanto. Cristófer, dime. En la casa de Cristina puede vivir muchos caballitos. ¿Vive muchos caballitos? Sí. O sea, el campo tiene muchos animales y entre ellos, ¿cierto? Los caballitos. Muy bien. ¿Lucas? ¿Verdad? Ya. ¿Sí? Hoy, mi mamá y mi papá fueron a comprar muchas cosas en el supermercado. ¿En serio? ¿Está bien? Porque cuando estamos en cuarentena hay que abastecerse de hartas cosas. Que necesitan súper bien lo que hicieron. Y que se cuidaron, ¿cierto? Ya. Sigamos. Esperen. Otra pregunta, otra pregunta. ¿Se dieron cuenta que Juanita tiene la misma edad de varios de ustedes? Tiene seis años. ¿Y cuáles son las tareas de una casa? Porque dice, a Juanita le gusta mucho ayudar a su mamá. En las tareas de la casa y el campo. Si yo me imagino las tareas de la casa son lavar la loza, hacer la cama, hacer el aseo, ¿cierto? Limpiar. Todas esas son las tareas de la casa, ¿cierto? Entonces, Juanita, igual tiene harto trabajo junto a su mamá. Pero veamos qué pasó. Un día, a la hora de almuerzo, su mamá le sirvió sopa. Y Juanita le dijo, espérese un poquito que la Cristín me está, ahora que puedo activar el micrófono. ¿Cristín? ¿Ahora sí? No, no se escucha. Vamos a esperar que se le pueda. Esta sopa es muy mala, no se puede comer. Y la mamá le respondió, no tengo tiempo de hacer otra, contestó la mamá. Pero esta tarde te daré una mejor. La madre fue después con Juanita al huerto a desenterrar papas. Juanita estuvo ocupada todo el día en recogerlas y echarlas. A los sacos. O sea que ahí Juanita trabajó mucho, ¿ya? ¿Se dieron cuenta que la Juanita fueron al huerto a trabajar? Y dicen que las papas estaban ahí, en el huerto. Por lo tanto, ¿qué es el huerto? El huerto es donde se plantan vegetales, ¿cierto? Entonces, ahí todo el día estuvo Juanita trabajando, sacando papas y papas y poniéndolas en sapas. Cuando volvieron a casa, trajo a la madre la sopa. Y Juanita la probó y dijo, ¡qué buena está! Está mucho mejor que la otra. Y se comió un plato lleno. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos mucha hambre? ¿Cierto? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos mucha hambre? ¿Saben o no? Se nos abre... Ah, ya Javier sabe. Ya Javier Farías. Tú sabes. ¿Qué sucede cuando tenemos mucha hambre? ¿Queremos comer poco o mucho, Javi? Ahí está intentando activar el micrófono. Esperemos que lo tengamos fácil. Javier, ¿pudiste activar el micrófono o no? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué pasa cuando tenemos mucha hambre? Queremos comer mucho. Queremos comer mucho, ¿cierto? Se nos abre la pelita. Ay, de nuevo, de nuevo. Se activó. Ay, sí. Nos queremos comer todo, ¿cierto? Todo, como dice el Javier. Dice, la madre se rió y dijo, ¡es la misma sopa que encontraste tan mala esta mañana! Ahora te gusta porque el trabajo te ha abierto el apetito. Miren la mañosa, no mai. ¿Vieron? La Juanita. Y este cuento cortito, el viento se lo llevó. Cuando lo vuelva a encontrar, se lo vuelvo a contar. Pero vamos a ver si estaban atentos ahora. ¿Qué aprendió Juanita de la comida? ¿Quién sabe qué aprendió? ¿Alguien sabe qué se aprendió con la comida? Yo les voy a ayudar a responderla. Que si trabajamos y nos esforzamos, valoramos mucho más las cosas que tenemos. Entonces se dieron cuenta que Juanita primero encontró que la sopa estaba mala, pero después comió la misma sopa en la tarde y la sopa estaba rica. Eso quiere decir que ella, con todo el esfuerzo y el trabajo que hizo, cuando llegó a la casa con tanta hambre, valoró el plato de comida. Y ahora yo necesito la ayuda de todos. Dedito hacia arriba, así, si es verdadero, dedito hacia abajo, si es falso. Veamos. ¿Juanita era una niña que vivía en el campo? ¿Verdadero o falso? Ahí lo estoy viendo a todos. Muy bien, verdadero. Tres. ¿Juanita no le ayudaba a su mamá? ¿Verdadero o falso? ¡Ay, muy bien! Cuatro. ¿Juanita encontró muy mala la sopa antes de trabajar? ¿Verdadero o falso? Antes de trabajar. ¡Ay, ahí la cambiaron algunos! Muy bien. Cinco. ¿Juanita y su mamá salieron a cosechar papas y zapallos? ¡Ay, ahí estoy viendo que no, ¿cierto? Muy bien. Y seis. ¿La mamá de Juanita le dio la misma sopa después de salir a trabajar? ¿Sí o no? Sí, acuérdate, Agustín, que Venegas, que le dio la misma sopa. Sí, que la niña... Ahí dijimos, ah, no, es mañosa, ¿cierto? Porque era la misma sopa y se la comió con muchas ganas y se comió un plato grande. Muy bien. A ordenar las siguientes imágenes. Ahí le voy a pedir ayuda a alguien que me ayude. A ver, esperen, esperen. De los que no han participado. Ya. Martín, ¿me quieres ayudar tú? ¿Qué pasa primero? Mírale la cara a la niñita. ¿Qué pasa la primero? ¿Le gusta la sopa o no le gusta la sopa? No le gusta. ¿Cuál es la imagen que no le gusta? ¿La uno, la dos o la tres? La que está así ordenada. ¿La última? Ya, espérame, déjame ver si... Ahí está. Entonces, esa sería la primera. ¿Cuál sería la segunda imagen? ¿Después qué hace? ¿Va a dónde a trabajar? Al huerto. Al huerto. Al huerto. ¿Y después qué pasa? Le hace otra sopa igual. Claro, la misma sopa, claro. Y ahora le gusta, ¿cierto? Muy bien. Súper. Súper, súper. Muy bien, ya está. Muy bien. Ya. Ahora vamos a leer junto al monosílabo y después vamos a leer en conjunto, ¿ya? Déjame ver si está activado en el micrófono. Voy a ayudar a leer. A ver, ya. Isidora, a ver, ¿qué dice ahí? Mi. Mi. Muy bien. Ya, ayúdame con la siguiente. Yo te voy ayudando. ¿Qué dice ahí? Mi. 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 Mamo. No. Mimo. ¿Cómo dice? Mi. Mimo. Muy bien. Mimo. Muy bien. Súper, ya. Emilia, ¿tú me quieres ayudar con la siguiente? Ya, la voy a colocar ya para que vayas viendo. Acá está. ¿Qué dice ahí? Espérame, espérame. Aquí. ¿Qué dice aquí? Mira, ¿qué dice aquí? Emile, mírame. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Todos leyendo. Todos tienen que leer. Ma. 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 Muy bien. Mamá. Perfecto. Te pasaste. Súper, súper, Emi. Ya, sigamos, sigamos. Que salga otra. Ay, se me... Pega. ¿Qué dice acá? Es una sílaba. ¿Qué dice acá? A ver, a ver, a ver, a ver. Lucas, ¿qué dice? Dice me. Me. ¿Y en la que sigue? La mu con la O. Moja. Ay, súper rápido. Muy bien. Moja. Dice moja, te pasaste. La que sigue. La que va a salir ahora. A ver, voy a decirle a otro niño, otro niño o niña que quiera participar. Ya a ver. Ya a ver, Simone, ¿qué dice acá? ¿Qué dice? La mu con la I. Mi. Ya. Ma. Casi, mira. La mu con la I es mi. ¿Y después qué vocal sale? A. Muy bien. Mi. Mi. A. Mi A. Súper bien. ¿Viste que pudiste? Súper bien. Ya. Ahora va a salir otra. A ver quién se atreve. A ver, a ver. Christopher, ya. Mira, la que va a salir ahora. Es una sílaba. ¿Cuál es? Ma. ¿Y la que sigue? Mamá. Casi. Súper bien. Pero es mamá. ¿Cómo es? Mamá. Mamá. Porque no tiene acento. Muy bien. Miren esta. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Quién se atreve a leer? Isaac, ¿tú te atreves a leer? La que sigue. Ya. ¿Qué dice ahí? Mamá. La de acá, la última. A. A. Amo. Muy bien. Amo. Muy bien. Y esta oración, a ver, ¿quién se atreve a leer la oración completa? A ver. A ver. Ya ver, Javier Farías, dime. Ahí ya. ¿Qué dice? Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Súper bien. Y miren acá. Uy, me salió antes. Esa sílaba. Ahí hay una imagen, ¿cierto? Y en esta imagen hay una persona que está chapoteando en el agua. Y yo puedo inventar una oración con eso. Puedo decir, ella se moja. ¿Ya? Y mojar significa, ¿cierto? Que se humedece. Entonces, podemos decir, un día de lluvia, ella se moja. Y la palabra que vamos a analizar es moja. Vamos a hacer el análisis y síntesis de la palabra moja. ¿Ya? Entonces, empezamos. ¿Quién me va a ayudar acá? ¿Quién me quiere ayudar con el análisis y síntesis? A ver, Javi. Javi Arcos, ¿me quieres ayudar? ¿Tú? ¿Sí? Ya, ayúdame tú. Mira. Va a salir la sílaba y tú me vas a ayudar. ¿Ah? Me va a salir la... Tú repita lo que yo voy a decir. ¿Ah? La palabra, entonces, es moja. ¿Cómo es la palabra? Moja. No le puedo. Moja. Si yo la divido... Si yo la divido en sílabas, es moja. ¿Cómo es? Moja. Si yo la divido en sonidos, es... O. O. A. Y si yo la divido en sílaba... Ah, muy bien. Si yo la divido en sílaba, de nuevo es moja. Fuerte, que lo tengo. Y muy bien. Y la palabra completa es moja. Moja. Muy bien, Javi. Gracias. Y ahora miren acá. Uy, me va a salir siempre la sílaba santa. Porfiada. Miren ahí. Ese niño está con su mamá. Y dice... ¿Qué puede ser? Mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. Y mi mamá significa, ¿cierto? Regalonear, hacer cariño, ¿cierto? Y vamos a hacer el análisis y síntesis de la palabra mima. Camilo, ¿me quieres ayudar? ¿Vas repitiendo junto conmigo? ¿Sí? Ya, vas repitiendo junto conmigo la palabra, ¿de acuerdo? Igual como el Javi. Ya, uno, dos, tres, los dos juntos. Mi ma. ¿Cómo es la palabra? Mi ma. Muy bien. Si la separamos en sílabas, es mi, ma. ¿Cómo es? Mi ma. Ya. Y si la separamos en sonidos, ¿cómo sería? M. M. I. 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 M. I. 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 Y si la separamos en sílabas de nuevo, mi, ma. Mi, ma. Y en una sola palabra, mi ma. Mi ma. Perfecto. Entonces hicimos el análisis y síntesis con el Camilo de la palabra mima. Muy bien, Camilo. ¿Qué pasas? Ahora, miren acá. ¿Qué está haciendo el ternero con la vaca? ¿Quién sabe qué está haciendo? Rodrigo, ¿qué están haciendo? Tomando leche. Ajá, tomando leche. Entonces podemos decir que el ternero mama, ¿cierto? Porque mamar significa tomar algo. ¿Cierto? Sí. Tomar leche. Sí. Entonces vamos a utilizar la palabra mama. ¿Me quieres ayudar con la palabra mamá? Ya, tú vas repitiendo lo mismo que yo. ¿Te parece? Ya. Mamá. Mamá. Si la separamos en sílabas es ma-ma. Ma-ma. Claro. Si la separamos en sonido, m. M. A. A. M. M. A. A. Si la separamos en sílabas, ma-ma. M. M. Y si en una sola palabra, ¿cuál sería? Mamá. Mamá. Muy bien, te pasaste. Entonces podemos decir que el ternero mama. Ay, que súper bien. Ahora necesito más ayuda. Miren, ¿qué dirá ahí? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Para que participe en todo voy a ir viendo. A ver, Constanza, ¿qué dices ahí? ¿Qué dices ahí, Connie? Acuérdense que tengo que hacerlo participar a todos, así que no se me frustre, ¿ya? M. M. No. M. M. Mira, hay pista, hay pista. M. 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 Mimo, ya. ¿Y cuántas sílabas tiene mimo? ¿Cuántas sílabas tiene? Mimo. Dos. Muy bien. Ahí están las dos. Ya, ahora otra. Miren la otra. Salió esa palabra. Y esa palabra está fácil porque es de la lección de hoy día. A ver, a ver, a ver, a ver. Mis. ¿Sí? Dígame. Lo que te quería preguntar es que si había que escribir. No, todavía no. Así que no se preocupe. Ya. ¿Y qué dice ahí? Ma, ma. Mamá. ¿Y cuántas sílabas tiene mamá? Dos. Perfecto. Muy bien. Dígame. Es que yo ya me lo sé porque ya sé escribirlo. Muy bien. Dice seca. Súper. Ahora otra. Miren. ¿Qué dice ahí? ¿Quién sabe? Josefina, ¿tú sabes? ¿Qué dice ahí? A. 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 Vamos a esperar que la Jose active su micrófono. Ya, Jose, activa tu micrófono. Espelo. ¿Qué dice ahí? A. 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 AM. ¿La amo coló? Mo. A. Amo. loads. A. Amo. Muy bien. ¿Y cuántas sílabas tiene amo? A. A. Mo. Cuántas. Dos. Perfecto. Tiene dos. Miren ahí va a salir el dos. Dos. Ah, esta es súper fácil Porque es de la lección anterior A ver, Francisca, dime tú ¿Qué dice ahí? Ojo ¿Y cuántas sílabas tiene ojo? Ojo Dos Muy bien Ah, miren, yo creo que hay algunos aquí que conocen a este personaje Miren Yo creo, es que si lo lee Van a saber quién es Y que si yo pongo el dibujo, van a adivinar al tiro A ver, ¿quién será? A ver, bien, lo voy a colocar ¿Quién será? A ver, Agustín Guineas, ¿quién es? ¿Quién es? El mojojojo ¿Y cuántas sílabas tiene mojo? ¿Cuántas? Solo mojo Mojojojo ¿Cuántas tiene? Cuatro Muy bien Sí, cuatro Muy bien Muy bien Ahí está Separada, ¿cierto? Mojojojo Muy bien ¿Y esto qué dice ahí? Es el nombre de un niño ¿Quién se atreve a leer esto? Es el nombre de un niño Diego, ¿tú te atreves a leerlo? ¿Sí? A ver Activa tu micrófono, Diego ¿Qué dice? ¿La mu con la e? No Me ¿Y la mu con la o? No Pero dime que él te escucha Me Repite lo que a mí dijiste Mo Me Me Memo 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 Me Muy bien, Diego ¿Y cuántas sílabas tiene Memo, Diego? Memo Dos Perfecto Viste que pudiste súper bien Ya Y después Lo que me preguntaba la Simone Después De la clase Ya Pueden escribir las palabras en su cuaderno Y hacer los dibujos ¿Ya? Pero después de la clase Genial Ahora Vamos a recordar cómo se hacía la M La M se hacía de la siguiente forma Era Un cerrito Dos cerritos Tres cerritos Y la manito Así se hacía la M Y ahora vamos a practicar Simone Y a los que tenían dudas Vamos Pueden sacar el cuaderno Para practicar ¿Ya? Si no alcanzan a hacerlo todo Después de clase ¿Ya? No es algo apurado Vamos a ver el video ¿Qué vamos a hacer? Ya niños Trabajaremos en el cuaderno Colocamos la fecha 6 del 4 del 2021 Y las X de nuestros puntos de partida Acuérdense que hay que saltarse Dos cuadraditos Y colocar las X Primera X ¿Dónde está el punto de partida? Escribimos Mi Nos saltamos dos cuadraditos Uno, dos Mamá Y hacemos el punto Mi Ma Ma Ahí está A ver todos intentando escribir Mi Mi Mamá Acuérdense que no importa que la letra les quede perfecta ¿Ya? Les puede quedar así Intenten hacerlo lo mejor posible Renato, acuérdate Lo mejor posible Mi Mi mamá Todos escribiendo Mi mamá Todos escribiendo mi mamá Ya Ya lo hice Ya mi amor Perfecto Ya vamos a seguir Esperemos un poquito que los compañeros terminan Mi mamá Los que terminaron así Me hacen con el dedito hacia arriba Hay que terminar La Julieta va concentrada La Julieta va concentrada Me imagino que el Demian igual La Cristín El Nicolás Como no se voy a borrar Voy a seguir con la otra Ya Luego Vamos al otro punto de partida Que está dos cuadraditos Más abajo Y escribimos De nuevo Mi Nos saltamos dos cuadraditos Ojo Y puntito Mi ojo Ahí hay dos Entonces escribimos primero Mi mamá Y después escribimos Mi ojo Acuérdense de intentarlo Con la letra Ligada Que estaba de la manito ¿Ya? Mi Ojo Ya Bien Simón Mi Ojo Bien El Renato parece que también está terminando Vamos bien ¿Vamos bien Renato? ¿O te falta todavía? ¿Sí? Ahí Dígame Estoy escuchando ¿Me voy a alcanzar? ¿No vas a alcanzar? No Solo estoy Es que me voy a poner La palabra en la noche Ya veamos Pero mientras Intenta observarlas bien Para que no te olvides ¿Ya? Mi ojo Y voy a escribir La última oración ¿Ya? Mientras que ustedes Terminan de escribir Y la última Vamos a nuestro otro punto de partida Y escribimos Amo Amo A Dos cuadraditos Nos saltamos siempre Acuérdense por cada palabra Memo Y puntito Amo A Memo Ahí está Entonces Está Mi mamá Mi ojo Y amo A Memo Esas tres oraciones Nada más Javier ¿Cómo vas? ¿La escribiste? ¿Sí? Ahí Mi mamá está ocupada Ya es por la uva Ya me amo No se preocupen Fíjense bien Cómo se escriben Para que después la haga ¿Ya? Ya Julieta ¿Cómo vas? ¿Vas bien? ¿Así con el dedito? ¿Sí? Ya Muy bien ¿La Isi ¿Cómo va? ¿La Isidora? ¿Bien? Ya Súper Qué bueno La Emilia Me imagino que igual El Isaac Lucas Martín ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien Qué bueno Voy a dar unos minutitos más Y cambiamos Agustín Guiñas ¿Cómo vas? Bien Ya Qué bueno Ahí estoy viendo algunos Escritos ya Bien Lucas Bien Lucas Isaac Muy bien Ya ¿La Cristina va bien? ¿Me imagino? La Martina Acuérdense que después igual se los voy a mandar Así que si no alcanzan lo terminan después ¿Ya? Ya Esa es la tarea que vamos a hacer hoy en el cuaderno Ya Ahí está Ahí La voy a cambiar mientras ya De ahí se la voy a mandar Así que no se preocupen No se me Entonces Hoy día aprendimos la Y para terminar Vamos a hacer un pequeño juego Ya Si se distraen Martina Después terminamos ¿Ya? No se preocupen si no han terminado el tiro ¿De acuerdo? Porque todos tenemos nuestro ritmo Voy a hacer el pequeño juego Se llama La tía Tamara pide Entonces vamos a intentar hacerlo con algunas sílabas ¿Ya? Dice Tú puedes hacerlo Vamos a ver Voy a decir a ver a un niño que haya terminado Para que haga el Ya Ya Javier Farías Dime Dime stop Espérame Activa el micrófono primero Ya Ahora sí Ya Ahora sí Dime stop Stop Ya Sílaba me Tienen que ir a buscar algo de la casa que comience con me Cualquier cosa Lo que tengan Ya Lo que tengan Y si no tienen nada no importa porque piensen en palabras con me mientras Cualquier cosa que tengan me Vayan a buscar Si tienen algo me lo traen Ah mira El Martín ya se le ocurrió algo parece Martín ¿Tú sabes algo con me? ¿Qué tienes ahí? A ver Dime Una mesa Mesa Mira la tiene al lado Súper bien Muy bien Mesa Muy bien A ver Súper bien A ver La Julieta que tiene Ya Julieta a ver dime tú ¿Qué tienes? La mesa de juguete La mesa de juguete Muy bien Súper bien Ya ven hay algunos que se les ocurrió Ya Otra A ver Voy a dar Ya Francisca Dime stop Stop Ay Se para en la misma Ya elige un color Francisca Stop Elige un color Porque se quiere Tape Tape Está ahí la cuestión Se para en la misma Azul Rosado Verde Morado Azul 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 Ma Algo con ma Busquen algo con ma ¿Qué puede ser con ma? ¿Qué se le ocurre con ma? La Isi Dora A ver ¿Qué puede ser? Mamá Mamá Perfecto Y tiene a la mamá La Isi Dora trajo a su mamá Muy bien La Simone igual Simone Duda ¿Me trajiste a la mamá? ¿Sí? Muy bien Mira Tienen al lado ¿Sí? Muy bien Tienen al lado La mamá Ya Ya Ahora como la Ah Manzana algunos Muy bien La manzana Bien Súper bien La mamá La manzana Ya Y como la ruleta se da en mo Voy a hacer la última yo ¿Ya? Algo que comience con mo Con mo ¿Qué puede ser? Que comience con mo Algo que comience con mo Ay Voy a dejar de compartir para ver Algo que comience con mo Morado Muy bien La Simone Morado Ya Le entendí el tiro Mochila Muy bien Connie Mochila La Francisca igual Me trajo la mochila Mopa Javi Muy bien Muy bien Mostaza Bien Isabela Hoy no se me había ocurrido Todas esas cosas A ver Moneda Christopher Muy bien Moneda Mono Easy Muy bien Mono Hoy todas las cosas que hay con mo No se me había ocurrido A ver A ver A ver Josefina ¿Qué? Mosca Muy bien Súper bien Ahí está el Rodrigo con la mochila Ya Muy bien A la próxima vez Espero que la ruleta funcione como corresponde Ya chiquillos ¿Les parece que nos juntemos en un ratito más en Artes? ¿Sí? Ya Entonces nos vemos en unos minutitos más en la clase de Artes Miráis al mono de la Martina Muy bien Ya chicos Nos vemos en unos minutitos ¿Ya? Chao Chao Ya tío que no